Televisa presenta Como tu Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Como tu Así como hiciste tu Solo quiero arrepiar Mi gran amor por ti Como tu Me diste amor Y después Un triste Adiós Quiero Olvidar Tu risa, tu voz Quiero apagar Brillando por ti Quiero olvidar Que te conocí Así, así Así Como hiciste tu Amor Donde quiera que tu estés Yo te beseré Amor 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 Reconocir, así, así, así como existe tú, así, así, como existe tú. Gracias, gracias, gracias.